Amigas y amigos, es un gusto saludarles. Hace apenas unos días un amigo me llamó muy entusiasmado para compartirme que cerca de mi domicilio estaban aplicando la vacuna anticovid sin mayores requisitos, incluso aún si fuera la cuarta dosis, lo que irremediablemente me llevó al recuerdo de la primera aplicación, una irracional forma de organizar a la población segmentándola y concentrándola en largas filas y esperas de hasta más de 24 horas. La arrogancia y el despreciable trato de los siervos de la nación, empleados federales encargados de eso. El recuerdo de familiares, amigas, amigos, conocidos que enfermaron de COVID y la dolorosa partida de muchos de ellos. Las cifras que a fuerza de tanto oírlas se convirtieron en un pase de lista de sobrevivencia diario y que a la distancia resultan aterradoras y dolorosas. México es el quinto país con el mayor número de funciones aceptadas oficialmente, después de los Estados Unidos, Brasil, India y Rusia, países con mucho mayor población que el nuestro, siendo la Ciudad de México y el Estado de México donde más fallecidos se han registrado en el país, que llegaron a perderse más de 12.5 millones de puestos de trabajo, de los que se considera 10.4 millones corresponden a la informalidad y 2.1 a la formalidad. Que en dicho periodo se dio la mayor caída histórica del PIB, del 8.2, considerada la mayor desde la recesión. Que tuvimos un incremento exponencial en llamadas de auxilio y denuncias de violencia intrafamiliar. Que se dio una preocupante y aún no recuperada deserción escolar en todos los niveles educativos del país. Bueno, y tampoco podía faltar el dato pícaro. Y es que según datos del Inegi, en México durante el 2021 nacieron más de 1.912.000 bebés, un 17.4 más que en el 2020 y a los que se le han bautizado como la generación de la pandemia. Y atención, corresponde un alto porcentaje, el 51.4 a madres de entre 20 y 29 años de edad y el 14.3% a madres adolescentes de entre 15 y 19 años. Y si le sumamos la obesidad, ¿será que durante la pandemia verdaderamente no había mucho que hacer? ¿Ustedes qué opinan?